Y como que sube, roll cabaret, eh Loco erao, loco erao, loco erao, loco erao Suena, suena Y dice Vamos a amanecer bailando, con los cueros sonando Vamos a amanecer bailando, vamos a amanecer Vamos a amanecer bailando, con los cueros sonando Vamos a amanecer bailando, vamos a amanecer Yo estaba en una disco, yo estaba bailando Yo estaba en una disco, yo estaba bailando Y eso me pinto el cuero, me tenía gozando Y eso me pinto el cuero, me tenía gozando Los cueros, los cueros, los cueros Vamos a amanecer Vamos a amanecer bailando, con los cueros sonando Vamos a amanecer bailando, vamos a amanecer Vamos a amanecer bailando, por lo puedo sonar Vamos a amanecer bailando, vamos a amanecer Ay, la fiesta se encendía, los viejos bailando La fiesta se encendía, los viejos bailando Un sobrecito cuero me tenía cansando Y un sobrecito cuero me tenía cansando Los jugueros, los jugueros, los jugueros Vamos a amanecer Los jugueros, los jugueros, los jugueros Vamos a amanecer Cierre adentro Tocamelo, tocamelo, tocamelo sol Tocamelo, tocamelo, tocamelo sol Tocamelo, 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 tocamelo sol ¡Bambamá, no sé! Estamos chicas con ganas de bailar Y su mamá ya se tiene que bailar Estos chicas con ganas de bailar Vamos a amanecer Vamos a amanecer bailando Porque los cueros sonandos Vamos a amanecer bailando Vamos a amanecer Los tuberos Los tuberos Los tuberos Los pueros Estos chicas con ganas de bailar Estos coñetes tienen que pelear, estos coñetes tengo ganas de bailar Vamos a amanecer, vamos a amanecer, vamos a amanecer Vamos a darle fuego, fuego Vamos a amanecer bailando, no puedo sonar Vamos a amanecer bailando, vamos a amanecer Sonar Nunca lo que sube Soy cabarete Vamos a amanecer